Bueno, muchas gracias por todos, gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos, nos tenemos que ir, en algún momento estaríamos aquí ya con un concierto un poco más, contentemente más, con todas las, abracen a todas las invitadas, gracias a todos los amigos, gracias a todos, estaríamos pronto de acá, en algún momento he dicho, gritando un concierto eléctrico ya con todo, además, esto ha sido un pequeño votado. ¡Gracias! 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 Más que me dijeron que mi alma se pone Como un alma en la mano no sé qué hacer Más que me dijeron que mi alma se pone Más que me dijeron que mi alma se pone Más que me dijeron que mi alma se pone Más que me dijeron que mi alma se pone Más que me dijeron que mi alma se pone Más que me dijeron que mi alma se pone Más que me dijeron que mi alma se pone Más que me dijeron que mi alma se pone Más que me dijeron que mi alma se pone Más que me dijeron que mi alma se pone Más 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 que mi alma se pone